Que la culpa no pasaba si era de los dos Que no había más palabras, solo confusión Tuviste la triste fortuna de haber cometido Un acto de amor Que se detenía el tiempo cuando estaba yo Que nos encontrábamos en tu imaginación Supiste encontrar las palabras que a mí me sacaron Las ganas de hablar Y me dijiste de estar siento en el oído Yo no estoy sola pero quiero estar contigo De verdad me gustas, algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Porque no estás sola y no quiero estar contigo Me gustas, de verdad Pero algo tiene que pasar Que ya no entendías nada de esta situación Que la noche era perfecta para estar con vos Tuviste la triste fortuna de haber cometido Un acto de amor Y me dijiste de estar siento en el oído Yo no estoy sola pero quiero estar contigo De verdad me gustas, algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Porque no estás sola y no quiero estar contigo Me gustas, de verdad Me gustas, de verdad Pero algo tiene que pasar Y me dijiste de estar siento en el oído Todo lo lindo que vos querías contigo De verdad me gustas, algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Pero no estás sola y no quiero estar contigo Me gustas, de verdad Pero hoy no quiero jugar más Y yo te dije que por eso no te sigo